A tu salud, Farmacias Guadalajara baja los precios en todas las medicinas. Solo Farmacias Guadalajara te apoya con un 20% de descuento en todas las medicinas de patente. Y además 30% en todas las del cuadro básico. El precio bajo en medicinas está en... Farmacias Guadalajara, tu super farmacia. Mejores precios siempre.